Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy vamos a dibujar a la pantera rosa Entonces vamos a comenzar Empezamos haciendo los ojos Con un círculo Y luego hacemos otro círculo Bien Ahora hacemos las bolitas de los ojos De las pupilas Y acá también Luego hacemos las cejas Y acá también una línea recta para hacer las cejas Luego hacemos una línea para la cabeza Con otra línea así Y otra línea así Aquí hicimos las orejas Con un círculo así Luego hacemos Dentro de las orejas Y acá también volvemos a hacer la oreja derecha Luego hacemos Dentro de las orejas Ahora Hacemos la nariz Como un triangulito Así Y así Lo hacemos La nariz Otro triangulito Ahora hacemos Una gallita para hacer La boca O la trompa Aquí hacemos de nuevo Para hacer la trompa Y aquí hacemos la boca Acá también Luego acá hacemos La forma de la cara Acá también la forma de la cara Y aquí hacemos Y aquí hacemos La hoja Y aquí hacemos Y aquí hacemos Los pelitos Los pelitos Acumumamos la cejas Así tendríamos El dibujo De la pantera rosa Ahora faltaría Colorearlos Vamos a hacer Con el color rosa Y el color amarillo Que son Lo que necesitamos Bien Así tendríamos El dibujo De la pantera rosa Terminado Quedaría así Con los colores Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente video Dale a like Compartan Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En el siguiente dibujo Hasta la próxima Adiós Recreando Trim El dibujo Gracias.